Vamos a Guasaguasi de San Ramón, hemos salido a las 8 y 40, estamos aquí a las 9 y 20, exactamente en el control. Guasaguasi, capital semillera de papas del Perú. Ahora hasta Guasaguasi son 14 kilómetros, aproximadamente 25 minutos. Guasaguasi, capital semillera de papas del Perú Guasaguasi Guasaguasi Un saludo ¡Suscríbete! 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 ¡Sotel Sauna de Fiori! ¡Buenos días! Este era un colegio San Martín de Porras Está bonito su colegio Y la fila de camiones que vendrá para llevarse las papas ¡Ah! ¡El camión! ¡Es un pededero de ruta! Están esperando que salga la papa Su papita y guasagua, sí ¡Taititas, taititas! ¡Este camión, ve! Este ya está cargadito de papita rica Maestro, muy buenos días, disculpe que lo moleste ¿Cuál será? ¿La plaza o el parque, como se le dice? ¿La plaza principal de Huatahuasins? Es arriba del parque ¿Por dónde me voy? ¿Por allá? Mira, lo de acá va y una vez llegas ahí Ah, me voy de acá, lo de acá Llegas de frente, te vas Y ahí, pues debajo de puente pasa Sigues pasando hasta arriba del otro puente Ahí está el parque principal, dentro de algún día Gracias Los camiones llenecitos, debe ser Ah, sí, guano, la verdad, guano Sí, pero planito Y saco, feo Sí, güey, güey Sí, güey, güey, guano Sí Sí, sí, papita Ahí está la papa ¡Ay, qué rica, papa! Yo, vayamos, llegado tu huasagua Casi ya Bonito, está grande Ahí llegamos, ahí está su parroquia Cerrada también Ahí de frente está la placita Escopilla Acá está su placita Ahí está Sí, pará Está su placita Su iglesia De Guasaguasí Sí, está su capilla Linda su placita Preciosa sus palmeras ¿Cómo se llama la iglesia? ¿Sabes? Y esa es su municipalidad La municipalidad Banco de la Nación Sus tienditas Preciosa Guasaguasí Guasaguasí Preciosa Ahí nos encontramos con unos amigos Acá en Guasaguasí De Guasaguasí su gente Bastante, vamos a Guasaguasí Vamos a Guasaguas Por recomendación de mi primo, el Giovanni ¿Cómo se llama el sitio? Guasaguas Guasaguas ¿Cómo se ha hecho allá papá Ya terminó, ¿no? Sí, siempre Algún salto también Ah, todavía puede encontrar Teo papi Muchas gracias Que tenga buen día No, que no la hacemos Ya, gracias Gracias Chau Papacito Todo así Como diría el Giovanni Acá siempre sus caminitos Sus veraditos Ha crecido Bastante De Guasaguasí Uy Cuando yo venía a sembrar papá Hace mil años atrás Ay, era chiquitito Guasaguasí Ahora ve Otro hotel más Fortaleza Más papitas Qué bonito Más papitas Ojalá que encontremos Papita Por ahí Por ahí Para mirar Para arriba Ya papi, gracias Sí, está Más papita Más papita Más papita Más papita y 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 bello bello, bello, bello hasta donde hay carreteras increíble y y y y hay algo y 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 ¿Cómo te conocen? Se está subiendo toda la neblina. Bueno, vamos. Guacuas, guacuas. Guacuas, guacuas. Ya vamos. Ya, señor. Gracias. Muchas gracias por todo. Que tenga buen día. Guacuas. Mira la neblina. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Uy, la neblina. Ya no vamos a podernos ir a guacuas. Guacuas, guacuas. Está nublando todo. El Cali tomando foto a la planta de habas, que no sabíamos que era habas. Ricos, fríos. Bien rico, frillito. Y no cierra su viento. Preciosa vez, flor. Ya está. Vamos a grabarte en la casa del señor. Miren su casita. Miren su casita, en las alturas. Ve. Allá su chanchito. Bueno, y con una vista tiene, preciosa, pues, qué bonita la vista, ve. Su gallinita, su chanchito. Ve acá su casita. Arriba sus sembríos. Qué bonito. Bueno, entonces, para allá era Mulas, Sartana. Por acá, Ayahircon. Pero, para caminar, no podemos. Si el señor nos ha dicho que, guach, 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 eso ya está todo con neblina ahorita. Así que, bueno. Nos vamos caminando por otro lado. Caminando fuera, caminando. Mentira, nos vamos en moto. Caminando fuera, DSpace. ¡Bien collective! Caminando fuera. ¡Bien, quien miraba! ¡Bien, quien, ¡Bien! La mira como se puso no se ve nada pareciera que estaba, que todavía falta allá ya está con flores en briobe, bonito grandes las papas así tiene sus cinco curvas bien curviadas es un cerro curvilíneo es un cerro curvilíneo cosechando papa es un cerro curvilíneo 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 es un cerro curvilíneo